Hoy te voy a mostrar un vídeo relacionado a las 9 zonas del voleibol y para qué se utilizan. Soy Gianni Capuzzi, entrenador de voleibol FIP nivel 2 y en este canal encontrarás todo lo relacionado al voleibol. Por eso suscríbete y presiona la campana para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que estaré publicando. En cada lado de la cancha de voleibol tenemos 6 zonas que son aquellas en las que se ubican los jugadores dependiendo de la posición en la que se encuentren. Recordemos que la cancha en cada uno de los lados tiene 9 metros de ancho por 9 metros de largo, lo que da un total de 81 metros cuadrados que deben ser cubiertas por los 6 jugadores que se encuentran en cancha. Es un aproximado de 13.5 metros cuadrados en cada lado de la cancha. Ahora bien, si nos fijamos bien en esa distribución, tenemos 3 jugadores delanteros que van a cubrir los primeros 3 metros de la cancha por 9 de ancho. Esos jugadores pueden abarcar parte de la zona trasera de la cancha, sin embargo, existen 3 jugadores traseros donde pareciera que es desproporcionada la cantidad de metros cuadrados que los jugadores traseros deberían cubrir. Esa es la razón por la cual quise hacer este vídeo, para que podamos hacer una distribución un poco más equitativa de toda la cancha, dividiéndola en 9 zonas, de tal manera que independientemente del jugador que esté en una zona u otra podamos abarcar ciertos espacios donde es muy común que la pelota pueda caer. Veamos esta explicación en unos gráficos que les voy a presentar. Acá podemos ver la cancha con las 6 posiciones de los jugadores en el voleibol. Fíjense que, por ejemplo, las posiciones 2, 3 y 4 que están en la zona delantera abarcan 3 metros de largo y los 9 metros de ancho de toda la cancha. En cambio, las posiciones 1, 6 y 5 abarcan 6 metros de largo y 9 metros de ancho. De allí es donde surge la idea de generar unas zonas un poco más detalladas o más reducidas para poder cubrir más espacios. Fíjense que acá colocamos dos líneas azules dividiendo a lo largo de la cancha en tres sectores. Uno que abarca las zonas 1 y 2, la otra que abarca la zona 3 y 6 y la otra que abarca la zona 4 y 5. ¿Por qué hacemos esta división? Porque no es lo mismo decir, en este caso, la posición 1 a la posición 2. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí tenemos solamente 3 metros por 3 metros. Tenemos 9 metros cuadrados. Pero acá no es lo mismo decir el 1 en esta zona delantera que decir el 1 en la zona trasera. Eso hace una distorsión entre los jugadores que están en la zona delantera y los jugadores que están en la zona trasera. Una vez que nosotros dividimos la cancha en 9 partes iguales y colocamos en la parte más al fondo las posiciones 1, 6 y 5, nos podemos dar cuenta que tenemos 3 espacios las cuales podemos aprovechar y etiquetar para nosotros poder tácticamente diferenciar zonas donde tengamos que hacer ciertas cosas, donde se debe parar un jugador, qué debe hacer a la hora de un ataque o una tendencia de ataque de un rival. y de esa manera tenemos más detalles de los sitios donde puede pararse un jugador. Y es por eso que se crean las zonas 7, 8 y 9. De esta manera tenemos una mayor distribución de las zonas y cada uno de los jugadores pudiera tener una distribución un poco más precisa o detallada a la hora de hacer un planteamiento táctico de una tendencia de ataque de un rival o una zona donde por lo general cae el balón. Podríamos incluso ser hasta más específicos en que cada una de estas zonas que están divididas en una dimensión de 3 metros por 3 metros dando una totalidad de 9 metros cuadrados tener una distribución en 4 zonas donde podamos tener 1.5 metros cuadrados por cada una de las zonas de tal manera que pudiéramos detallar una zona incluso más pequeña para ser más específicos en la posición donde debe estar un jugador. Eso quiere decir que pudiéramos estar dividiendo la cancha en una zona más específica pudiendo dividir cada espacio de los 9 en zonas etiquetadas de la letra A a la letra D donde cada uno de estos pequeños espacios pudiera abarcar 1.5 por 1.5. Eso nos podría servir para establecer tácticamente el sitio exacto donde se va a colocar un jugador a la hora de tener una tendencia de ataque clara o los espacios más detallados donde pudiera caer un balón. Bien, esto es todo en relación al video de hoy ahora te invito a que hagas alguna pregunta, duda o inquietud en la caja de descripciones de este video. También te invito a que me sigas en el resto de mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.